¡Muy buenas a todos! Volvemos aquí en el supuesto último nivel de Kirby y el pincel arco iris. Iba a decir mágico, pero me he acordado ahora mismo. Y el primer nivel, la fábrica de chatarra. ¿Qué gordo está el Kirby? Es más gordo que mi Waldy. Una bola. Vamos a ver que supone que este es el jefe. Bueno, creo que nada. No, es el nivel final. Supone que esto es más difícil. ¡Oh! Esto es por ahí. No sé. Vale. Para... ¡Ah! Para eso. Pues ya está. Esto es muy fácil. Esto igual en modo de un jugador es difícil, pero aquí... Ya. Para arriba, para arriba. Ya. No, pues no. Para arriba. Para arriba y otro. Ahí va. Corte tu... Otra mierda de este. Ahí va. Ya está. Esto es muy fácil. Es fácil que a lo mejor no pueda. Sí. No sé realmente. A lo mejor será rápido o algo así. Digo yo. ¿Qué será? Sí. Ah, que cohe. Que cohetes. Que cohetes moneditos de estos. Que necesitamos cohetes cofecillos de... Ahí en medio. Ahí que me llego. Que me muero. Mire para acá. Pero no puedo ir. Mata eso para que no me... No va. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Oh, tengo dos. Esto es más fuerte. Ah. He muerto. Eso yo sería... Que cuando pinte... Que se quite el otro que haya pintado. Que me jode mucho por eso. No. Me ha robado. Ah, ahí está. Mis llaves han vuelto con truentes. No. 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 Cuando está en plan... Eléctrico. Es inmortal. Ya, pero yo no he visto nada. Porque yo estoy pendiente de pinta. Más que de otra cosa. Yo si no estoy. Que cojín karate. Que cojín karate. Que cojín karate. Que cojín karate. Has partido la boca a todo el mundo a bolazo. Que cojera por ahí. Llave. Eso es lo que teníamos. Llave. Vale, hop. Vámonos. Algo malo. No. 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 No me abandones. No me abandones. Pero no es feliz. ¿Qué? Me voy a usar como si fuera la llave. Así ni te viste siquiera. Corre, corre. Esto es difícil para un juego. Para un juego sí que es difícil. Pero para allá. Si, llegue a eso. Si, cuando lleguen ellos. Ya. Libertad abajo. Si, pasando por la vida. Bueno, iba a ser ya la llave pero... ¿Para qué? Ya por qué otro. TP. Dios, no. Iba a coger estrella. Iba a ser poderoso. Me has atrapado. Me has atrapado. Me has atrapado. Me has atrapado con tus pinceles. Me has atrapado. Me has atrapado. ¿Cuál está? Moco. Es que no sé si es. Moco de estrella. No. ¿Quieres pintado en él? No. No puede. נete. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy. Que poderoso. A ver. Ya con palo volando. Toma. A ver. Pica, el ojo. No, seguir pintado en él. Ah, es muy largo. Sube antes de que muera Dúrmer Tón, tón, tón Lo en rito Uá! Eita Vámonos, ya está, ya está, ya está, no, bueno, perdí que para delante, se fue, se fue, y ahora viene, está va, vamos a ver el culo. Este no está mal, este no, está chulo, está chulo, es el último nivel, se supone que el que más han currado, tampoco vamos a esperar mucho más, el nivel es intermedioso a los mierdas, gane, siempre gano, estoy en racha, ahí estoy yo salvándote en el primer trofeo, claro, las manos yo no juego, yo miro, yo hago después, ¿Cómo se mueve un juego que se hará con las manos? No soy yo, yo quise todo pegarle, pero tú no me dejas probar, yo quiero ser Kirby, y tú Kirby, porque el nivel se llama Kirby y Kirby, que con las manos tú no me dejas probar, que es más rápido que haga con la pica, entonces no lo pregunte, es una pregunta retórica, esta de que no importa, pues eso que, ya decía yo, estrellinas, Es una mierda, no, espera, espera, no, espera o no, me está volviendo loco, yo que sé, no lo sé, me está volviendo loco, es un pavo, me recuerda al Fiverr, y voy para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ooooooh que asco estoy controlado Kirby, que asco que asco, yo también quiero ser repetido te doy uno con un lápito doy uno yo quiero estar abajo, que abajo es más guay bueno, tu defiéndeme el de arriba para que no se haga daño, supongo que salgan daño oh, te voy a secuestrar corte la trilleta, que pasa aaaah ya ah No, no te vas a... No, yo, yo... Lo he dicho es que tú me defiendes el de arriba. No, si te estoy defendiendo, lo que pasa es que vamos un poco rápido, para arriba. Es en la medida de lo que pueda, con los dos, pero si no, pues, descenden el de arriba. ¿Podría inflar los dos? ¡Buena! ¡Sí, puedo inflar los dos! Estamos rotos. Bueno, para los dos totalmente camino distinto, vamos. A ver, como mecánica mola como para cambiar el juego. Sí, pero no me lo ponga en el último nivel. Sí, que pueden abusar más de cosas por el principio y demás. Exactamente. De mi la transformación también han abusado un poco más de ellas. ¡Oh! Me han secuestrado al otro. Claro, ni me he dado cuenta. Aquí soy tu secuestrado. Ah, vale. Pues yo, tú, te atento del otro Kirby. Yo, lo más de aquí. ¡Fuera! 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 ¡Muere! 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 ¡Ya! ¡Muere! 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 ¡Ya soy otra vez! Todos juntitos... ¡LOL! ¡LOL! ¡Que mareo! ¡LOL! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Que te quavero! ¡Muere! No voy a prueba Me he echado un kill No llega Toma No voy, no voy Oh, pinball, pinball Pinball, pinball 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 Empaca, no Quiero jugar pinball Oh, que guapo Toma 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 Oh Ah Protéjalo a otro Tanto pinball, pinball y pinball Yo quería el pinball Yo creo que se rompe solo Te rompe solo con la cabeza que tienes ¡Pinball! 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 ¡Pin... ¡Pinball! ¡Se murió! ¡No llegué! ¡Pinball! ¡Me cambio! ¡Pero te genera el otro! ¡Puedo cambiar con todos! ¡Pinball! 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 ¡Claro! Ya que no tengo pincel, hago pinball. ¡Pinball! 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 Ya te has roto esa. ¡Pinball! 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 ¡No le voy a pasar lo que pasa! Es que lo puedo saltar dos veces. ¡Pinball! Tenemos que romper esto, que si no nos morimos, eh. ¡Ove, ove, ove! Yo soy el niño de estas tuyas. Toma. Vamos a poner el cono por un lavanda. Ahí va, protégeme este. Yo quiero más pimbos, más pimbos. Fuere. Toma, pimbos, venga. Toma. Oye, pero no usan de armas. ¿Por qué? No sabes, que era pimbos. No. En la esquina tienen... Sí, sí, sí. ¡No! Está pegado con la pimbos. ¡Me morí! ¡Po, po, 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 po! No me puedo pimbos, eh. No, pero no me jodas. ¡Yo no jodo! ¡Mía! ¡Mía! ¡Olé! ¡Vamos por culo! Y ya está, supongo. Ah, no, no. No está otra. ¡Oh, pum! ¡Oye, ten cuidado! ¡Pum! 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 No tocas. Vigoraz. ¡Vigoraz! ¡Oh, oh, oh! Ya juego seguro, porque se acaba elapons de verdad. Sí. Sí. Este es todo interesante. Estás chulo. Este es todo interesante. El juego realmente tiene muchas posibilidades, para que nosotros explotan muy poco. Si le falta por ejemplo eso de los dos Kirby o lo dibuja el camino y lo dibuja el camino pero si fuera de verdad y dibuja, mira mas niveles en plan asi y mira esta bien 40% porque tuvieras dos, normal Mira dos, esos dos Esa es trampa Jode posilada pero no lo aprovechan bien Ha faltado el toquecillo ese La mierda de esto Tercero Maravilla espacial No digo de la mierda que saldría por el escenario En plan de esa acción se que, esa acción se cuantos Y esa mierda Vale Pues no Voy a estar Y eso sea lo mismo Mierda ¿Ahí me fui? Si No ¿Ya esta? Yo miro Mierda Mierda Esta bueno Uy Ah pero ese es claro Por culo Para eso Estos creen por culo Tu coñazo Uff, ya es coñazo, ya vao A mi este también mola un poquito No esta mal, es que Se llama un poco mas puzzle eh No Yo si que es plastilina de verdad tío El bicho este Corre, antes de que se rehaga Que tiene pinta de que se va a rehacer Pues si Oye pero no me cojas Ah te he cogido Estaba pegando No me he dado cuenta que te he cogido Estaba intentando pegar con la pica y no me salía No No Eso es Que peligro Vamos Y se mete la puerta dentro de la puerta Vale aquí hay mierda de ojo Ah ahí esta al lado La mierda de ojo No Corre Mejor Así no me come No, tiene que recargar la zona ¿En serio? Jode macho Que mierda ¡Vamos! 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 Y sigue parando el tiempo, me quedo quieto, pero que a mi con que me roce. Nooo, ya esta. Es con la mierda del bumper, si, es que con que te roce un poquillo, que da por culo tío. No puedo, no, no, no... Me he puesto del fuego, pero... Ustedes me cortan las manos, pero no me maqu Rails, pero no me lo prometo. Tengo muy queberto el poder. Tengo queberto el poder. Puede. ¿Qué, qué, 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 qué. Aquí, aquí, aquí hay nuevamente. mmm... Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Lo verde es lo mejor Illuminati No, creo que seguramente te lo están enseñando ¿Cuál de los tres quieres? ¿Cuál nos metemos? Este... Este... No puedo usarlo ¿Cuál no era? Era... Pueden venir ¿Se podrá? ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya! ¡Muere! ¡Ya! ¡Au! ¡Ay! ¡ ontem! ¡Olé! 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 ¡Wiii! ¿También ahí? ¡Joder, macho! Esta gente tiene una puntería para comerte que no vea, ¿eh? ¡Para arriba, para arriba! ¡Mmm! Igual si sigues para arriba. Si, si que consigue un poco más, ya lo veo. Pero es que no sabía que tiene tanto alcance, macho. Si, si, si. Tiene un más alcance esta gente. No. No. Me va a quedar en pompa. Porque tengo miedo. Vamos a ver. No, la he liado. Si. Bueno, que me de pompa. Tampoco. Ah, si. No, esta mal. Si. Digo que ahora si que tenía que cambiar. No me da igual. ¡Woooh! Es pésimo. ¡Woooh! 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 ¡Uy, que miedo! Tengo miedo. ¡Yo paso miedo! ¡Que chungo! muerte tu tomo no por culo muera esta tonta y esta graciosa sii y han abusado muy poco esto del juego como es costumbre no espera tu te encargas yo miro no 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 esto es la usa de la victoria que la pico para arriba vale ah no no ah me ha pillado ti ah cabrón no 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 es que el pinza es una mierda tio no 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 te has comido a ti no como te has comido a ti aqui me van a comer seguro que yo me he comido se ha comido se ha comido ya esta ya no molesto por si acaso no No, no iba a poner el pince, iba a flotarlo. Oye, como flota. ¿Pero por qué se sale del pince? Porque... Hay aire. ¿Y qué? Que te atrapa el aire. Hay un cofre ya para que no tenga ni idea de cómo es. Por culo el cofre es nuestro. Ya ves. No, por culo. ¡Eh! ¡Mino para la derecha! Todo lleno de los come come. Sí, lo he visto. ¿Los quieren comer a través de las paredes? ¡Grozo! Los 64 son poquemíos, ¿verdad? Bueno, ¿y el jefe? ¿De acabar el juego? ¿Será un jefe guay o un jefe mierda? ¿Qué minte mierda? El combate final. Me encanta el nombre de la fauna. ¡Eh! ¡La leche, tío! ¡Purrao! ¡Purradísimo! Y ahora serán todos los enemigos finales y todos por culo. Si queda tan ancho que el cofre. ¿Para arriba? ¿O para abajo? ¿Para arriba o abajo? ¡Mira, se ha muerto! ¿Qué estatuita de aquí? ¡Me ha matado su amigo! ¡Vamos a ver los totes estos! ¡Qué burla hacer que me guste! ¡Hija! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡La nubecita! ¡Llegando! ¡El ojito de la nubecita que sería! ¡Vale! ¡Tendré que pegar aquí, ¿no? ¡Pongo! ¡Pues, pues no voy a! ¡A ver si baja! ¡Toma Toe! ¡Va a ser malto! ¡Puedo ser demasiado pro! ¡No! ¡No! ¡No estoy fielmente que un jefe de mierda! ¡Porque a mí me he tenido lo mismo y más prefases de zona de mierda! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Pues, sea un jefe de competiciones! ¡No, yo que sé! ¡Las manos! ¡Masterang y Krushinhan! ¡Oh! ¡Este... ¡Soy su arch enemigo! ¡Oh! ¡Tiene manita a la chica! ¡Si! ¡Tiene! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma por culo! ¡Ahora sí usa las manos, ¿no, Kirwi? ¡No! 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 Se ha roto. Vale. ¿Qué tal vale con la mierda? Uy. Se ha roto. ¡Vole! Un choclo explota. ¡Yaaah! ¡Muere! ¡Maldito! 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 ¡Y me engancha! ¡Uff! Te he salvado a mí. Ya no hay... Mira la de esta. ¿Tú qué quieres? No te subo. ¡Sube! ¿Pero qué hay de extenderse de esto? Ah, digo... Pues le quería... Te quitará ahora. Es para eso. ¡Yaaah! ¡Muere! ¡Oh, estás haciendo cochilina! ¡Sí! ¡Oh, otra! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡ veganos! ¡ criticalito... Yo voy para que tú me zampes... ¡Tendrías tener... ...voluntad propia! ¡Yo voy pegada porque tú me agarras! Oh, guay. Eh, esa mola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¡Deja ya de ser hipo! Mira, está sentadito. Tranquilo. ¡Uh! ¡Me muevo! ¡Uh! ¡Muere! ¡Oye, déjame! Esto es porque vamos a quitar esa técnica. ¡Muere! ¡No! ¡Oh! ¡Láser! ¡Venga! ¡Más plastelinas! ¡Ah! ¡Me hizo daño la plastelina! ¡Muere! ¡Yuhuu! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Gracias, digamos! ¡Vamos! en el interfaz marino antifar mejor dicho soy una piñata con manos las manos son el mal solo tenia manos chiquititas son manos de verdad a ver que mierda pinta yo que te he dicho a ver que mierda pinta ya ni juego yo yo no quiero jugar con el cohete yo tampoco una mierda no toma 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 hay que pegarle a la marido te mueres te gastas salir con lo que me muerda y wow esto es que ando lo todo para que no se como hay que pegarle al bicho lo que yo quiero es pegar a lo mejor tiene que ser super turbo ¿sabe? un jugador tiene que esquivarlos dos y cuando llegue tu dejas de hacer turbo jejejeje que gracia vamos jajajaja jajajaja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerzo a una estrella! A ver... Sí, sí, sí... Sí, sí, veas... Debería servir... Ya... ¡Ya! ¡Otra vez! No va, tío... Otra vez... No vaya mierda, jefe... Cargar y pegarle un par de hostias... Y pegarle con la pelota de formación que hay... Sí... Si fuera el tanque, tío... Le pegas... ¡Plú, plú, 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 plú! ¡Uy, este es más gracioso! ¡Ole! Sí, sí... No es inmune... No... No encuentro formación... ¡Ole! ¡Ole! Que en verdad estoy pa' mirar... Oye, como te pega el turbo... Y te estrelle contra una mierda de esas... No sé... ¡No! Es que esto es difícil... Es que tienes que controlar el pincel... Y luego encima controlar la dirección... En la que va... Este que va como le da la gana... ¡No ves! ¡Ahora! ¡Toma! Igual con una más... Te lo carga... ¡Fuelve! Ah, y estás pidiendo los colores... ¿Te das cuenta? Sí... ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un refresco! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! Es que ahora es el hijo de puta... ¡El grande! Tiene que coger la estrella... Que está por el medio... De todo... ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Venga! 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 ¡Una milla de más! ¿Todo bien lo peor? ¡A puta! ¿Para que no me de? Es como ahora ¡Hijoputa! 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 ¡A falta una milla! ¡Hijoputa! 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 Esto es una asquerosidad ¿Por qué no puedes encontrar bien el bicho? ¡Hijoputa! 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 ¡Que lo ha aplastado! ¡Mambo! 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 ¡Clararra! Es que a veces el Kirby no sigue las flechas sino que la trayectoria la tienes que parar con las flechas con el gameplay una mierda ya lo sé... aunque me lo diga una vez ya me vale ¡Vamos! ¡Toma! ¡Etrita! ¡Ah! ¡Vamos allá! Y la has pegado con el pinto. Pero viene el asqueroso. ¿Qué es lo que ha habido? ¡Que has pillado! ¡Uy! Ahí está. El zumito. ¡Oh! El refresco. ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que hay atascado! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Vamos Kirby! ¡Vamos Kirby! ¡Ah! ¡Uh! ¡Mierda! ¡No en la cárcel! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Estoy mal behöver! ¿Sabes qué? ¡No! No lo carga. ¡Toma! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Esqueroso! ¡Uuuh! ¿Esta mierda? ¡Mandante! Recuerde que ya ha terminado. Y si no, tiene un checkpoint aquí, por lo menos. Sí. Pero despega los pies de... ...de tu cuerpo. Bajo una estrellita. Y vuelve a su casa. ¡Y esta, Ana! ¿Y estos son los criatitos? Pues el juego... ...es uno de los que viene más fáciles que jugar, ¿eh? Sí, y repiten muchas cosas. Demasiado fácil. Si os lo regalan, no está mal. Pero realmente no los recomiendo yo comprarlo. Es que los juegos finales lo repiten, pero con distintas formas. Si cuando lo pongan en Nintendo XL, que bajan a 20 o 30 euros, ...y después se lo encontré de segunda mano y valga 5 euros, pues sí, compradlo. A ver, por 5 euros no está mal. No, la verdad es que es un juego bastante corto. Por eso digo, 5 euros más, yo no pagaría por el juego. No es un Kirby de verdad, porque el Kirby no chupa. Sí. Y no absorbe... Lo único que mola, que eso es verdad, que no voy a discutir lo que me mola un huevo, es la... ...la plastilina. A mí lo que me recuerda la plastilina, los dibujos estos... ...que no son dibujos, sino las animaciones 3D antiguas, que se hacían como un muñequito de plastilina. Ah, sí. Me recuerda a eso. Pues mira, la plastilina en sí, el aspecto visual me mola bastante, pero ya está. Sí, la plastilina realmente ni me va ni me viene. No me importen, sino... Es más chulo. Eh. ¿Cómo? ¿Cómo es Jesse y Deloilos? Es por cambiar. Jesse y Deloilos me gustó, porque parece que es ponjosito, entonces me dan ganas de aplastarlo. Este... Si lo aplasto, se hace miedo. A mi me da ganas de espachurrarlo, para dejarlo aplastado. Y hacerle yo un churrito. Ahora mira, no hemos pasado el juego, y todavía no entiendo por qué el Kirby es una bola que no se mueve. Porque no le han echado ningún hechizo ni nada. O sea, dice, me voy a convertir en bola, y se transforma en bola. Ahí no entiendo, no entiendo. Porque puede. Ya a ver si puede. Pero yo qué sé, no lo entiendo. No está mal el juego. Si está mal realmente. Yo qué sé, tiene mecánica que... Igual si lo hubieran puesto antes, hubieran molado más durante todos los juegos. Y si combinaran mecánica, molería más. No en plan de un nivel, solo un tipo de mecánica, ¿sabes? Si los tres primeros niveles fueran mecánica distintas, y los otros tres últimos niveles fueran una mezcla de todas las mecánicas, igual hasta molaría más. Ya me gustan mucho los jefes, han puesto los mismos jefes cambiados de color. Nada más que hay tres jefes. Es lo que he dicho antes, en plan, oh, un escenario de agua, calamar, escenario de fuego, calamar, pero en vez de volar, ya hay un suelo. O el árbol, lo mismo. Pero empateado. Teniendo Kirby, que lo pensáis que enemigos que tiene y jefes, pues le he puesto uno distinto en cada zona. Si. Y algo más de zona, porque hay Kirby con más zonas. Este da un poco de risa. Siete mundos. Tres fases. Y la cuarta es jefe. Eh. Oh, no se llama carnero. Y no es que es un gordo. Es un gordo. Sí, sí, es un tiburón. Es que es un poco yo que soy el Kirby. Sí. Visualmente mola, pero ya está. Es bonito, pero la jugabilidad no es un Kirby, es más de un juego de 3DS. Bueno, o DS, mejor dicho. Y vosotros, aunque no lo hayáis visto, básicamente el primer jugador que usa el table mando, la tele no la veis para nada. No, de hecho no me ve. Mi vida, la que yo tengo, cuando yo estoy disfrutando, cuando yo tengo el poder del cohete, no aparece en la pantalla del tableto. Exactamente, no aparece. Solamente en la tele. Es un juego totalmente asimétrico. No se ve, no sirve para nada la tele si eres un jugador. Bueno. Pero eso también está un poco, para mi gusto, un punto negativo. Y gordo. Sí, no. Te podía cagar y jugar. Oh, hasta las Hall of Duty eran de pastelinas. Sí, en Nintendo. ¿Está más Hall of Duty pastelinas? Sí, es que el perrito es molao. Oh, el fin. Oye, va a pintar el planeta... el Dreamland. Sí, el planeta de Kirby. Siempre hay una estrella, pero por dentro hay verde, azul y lago. Y ahí arriba está el castillo del dede. Claro. Fin. Y por fin, come manzana. He querido todo... Mira, ahora tiene los pies separados. Y las manitas, ¿me? Sí, pero las manitas las tiene cuando de la gana. Pues ya está. No, sí. Los desafíos, los desafíos además no los vamos a grabar. No, porque en plan, pasarte el juego en la zona. En plan, pasarte varias cuadernas en X segundos. Sí, es un poco coñacillo. Está bien para alargar. Sí, sí, pero... Ya está. Bueno, pues espero que os haya gustado porque nosotros regular. Ver al like. No he estado mal del todo. Pero obviamente el juego... Le falta un poquito a los juegos. Es bastante corto y bien. Venga, ver al like, suscribiros y nos vemos en próximos juegos de Tuner. Hasta luego. Adiós.